¡Qué historia, maestro! ¡Qué lindo! Atención. ¡Antonila! Ese es mi hermano. Ese es un viaje que hicimos con mi mamá y fue como un choque espiritual en el fondo porque yo ahí con mi mamá nos agarramos de las mechas porque obviamente las dos somos madres alfa. Hubo un punto de quiebre entre las dos. Me acuerdo de esa foto que de hecho ya estábamos un poco peleando. Yo decía, estamos peleando en los mejores lugares del mundo. A pesar del conflicto, ¿tienes hoy día una buena, mala, regular relación? Excelente relación porque además dijimos las cosas en la cara, hicimos catarsis. Las dos somos muy mandonas y costaba un poco. Ya, pero dejando un poco de lado, eso, Manu. Manu es mi partner. Su capacidad de... ¡Ay! Me da mucha pena hablar. Su capacidad de ser súper maduro me contiene. Me encanta porque además él es arquero. Jugador de fútbol, fanático de Messi. Entonces ahora hoy día veía que Mel tenía el tatuaje de la firma de Messi y te juro que esas pequeñas cosas... Así que uno piensa como... Perdón por dar jugo por eso. Pero, pero... ¡Oh, po! Pero, ¿qué perdón? Oye, pero lo extraño sería que no te pasara nada. Yo creo que tenemos que darle ánimo a tu mamá. Decirle que eres una... Eres una mamá enorme. ¡Dame la tonela! ¡Dame, Manu! ¡Qué linda foto! ¡Sí! ¡Hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!